Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en ZT Blade 10 Prime. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema. Aquí pulsamos Idiomas e Introducción de Texto, la primera opción. Aquí pulsamos Teclado Virtual y aquí pulsamos la primera opción Gboard. Aquí pulsamos Idiomas, también la primera opción y Añadir teclado aquí. De aquí elegimos un idioma, por ejemplo Árabe. Aquí elegimos la región, aquí podemos configurar el teclado, pulsamos Listo y ya está, como ves el teclado ya está añadido. Y ahora usamos el teclado Español. Para cambiarlo hay que simplemente sujetar este botón, marcar Árabe y ya está. Y para eliminar uno de los teclados de aquí hay que simplemente pulsar el bolígrafo, marcar un teclado, pulsar aquí de nuevo y ya está. Como ves el teclado ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.